Buenas noches, Alfredo, Débora Marina. Hola, Johnny. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Me dejás, antes de empezar, mandarle un beso a Novaresio, que está mirando? Hoy lo tiene a Jorge Lanata. A la noche lo chiveamos. Qué bueno. Sí, lo vamos a mirar. Claro que sí. Sí, estuvo en la casa de Lanata esta tarde. Ah, mirá, bueno, vos lo sabés perfectamente. Sí, sí. A las 12, Luis Novaresio, mano a mano con Jorge Lanata. Y un saludo para el señor Patricio Lustó, árbitro. ¿Lo conocés a Lustó, vos? Sí, claro. Sí, ¿qué pasó con Lustó? Está mirando. Ah, está mirando. Nos asustaste. Por eso le pasó el chivo, Amparo, Coqui, Panchi, Cande. Está toda la familia Lustó mirando. Bueno, ya está, pasé todo lo social. Maravilloso, maravilloso. ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Sí, preocupado por algunas cositas que están pasando en la Argentina. ¿Qué parece? Algo, mirá, está pasando, ha pasado de todo. Podemos hablar de el hecho de la inacción del gobierno. Podemos hablar de todo lo que quiera. Ahora, lo más preocupante es lo que puede llegar a venir. Me parece que es, hay varios signos que hay que tener en cuenta de la posibilidad de que se genera alguna situación violenta, ¿no? Si juntamos varios de los datos que han ocurrido y de las acciones y de las declaraciones de los últimos días y lo que se viene el sábado en la rural, me parece que es para encender las luces de alerta, ¿no? Sí, coincido. Encender las luces de alerta. Me preocupa mucho, se lo marcaba Eduardo, primero tenés a Grabois hablando de saqueos, de sangre, tenés diputados hablando de golpe, tenés los piqueteros yendo a la rural el sábado a hacer no sé bien qué, apretar, provocar, extorsionar, tenés a Di Tulio pidiendo la policía en las cuevas. Claro. Es un conjunto de situaciones que como vos bien decís hay que saber leer, ¿no? Yo le diría básicamente a todas las dirigencias políticas que baje un poco a las fuerzas de seguridad que controlen porque estoy a favor de todo tipo de protestas, la democracia tiene un pulmón por donde respira que son las protestas, pero ir a protestar a la casa del otro como hacen los piqueteros, ir a la rural a decirle vendan las hojas, liquiden de la soja, habilita que alguien de ese lugar diga, bueno, ahora vamos al departamento de Cristina, vamos a hacer la misma protesta, la nuestra, pero en el departamento de Cristina y eso es poner una mecha, es poner una mecha peligrosa. Lo que pasa es que el mensaje baja del presidente, si el presidente levanta el dedito y dice, los responsables son los especuladores que tienen guardado 20 mil millones de dólares en el silo bolsa y me cuesta sostener el dedito tanto tiempo como lo sostiene él, fíjense que extraño. Te falta entrenamiento, te falta entrenamiento. Muy fácil, sí, la verdad que sí, bueno, la verdad es que, bueno, el presidente de la nación es un mensaje violento que va de arriba hacia abajo. Como bien dice Alfredo, entonces qué pasa si alguien de la rural dice, ah sí, bueno, entonces voy a ir a la casa de Florencia y le voy a decir, Florencia, hasta que vos no liquides tus 5 millones de dólares de tu cuenta o de tu caja fuerte, no me, ¿entendés la locura en la que entramos? Es perfecto lo que dice Alfredo. Bueno, lo que pasa es que, a ver, ellos en su idea loca, porque son los piqueteros kirchneristas, los amigos del presidente, no sé quiénes son los que están convocando, Menéndez, el barrio de pie. Los galletanos, los galletanos que son los oficialistas. A ver, ¿qué piensan que van a encontrar en la rural? ¿A la oligarquía del campo? O sea, realmente, ¿qué piensan? Que no hay trabajadores, que no hay laburantes, o sea, vos fíjate cómo ha permeado ese mensaje tan absurdo del kirchnerismo, ¿no? Que atrasa 100 años, ¿no? 100 años, déjense en bromar. ¿Por qué no miran el dólar a 90? Hay trabajadores, hay gente que todos los días se desloma, que se levanta a las 5 de la mañana para trabajar, y que no están ahí especulando con nada, ¿no? Además que las cifras tampoco son las que da el presidente, no son así. Vos fíjate que Mempo Yardinelli habla de cipayaje, una palabra, qué sé yo, de hace 100 años, más o menos. ¿Cuánto atrasa la palabra cipayaje? Es urgente detener el golpe que viene propiciando el cipayaje. Bueno, Mempo es el mismo que había pedido que se eliminara la justicia en su conjunto para reemplazarla por un servicio de justicia, vaya a saber qué cosa es para Mempo y kirchnerismo. Y en esa misma carta, a la que haces referencia en el textual, habla de la vuelta de los desaparecidos y de la apropiación de bebés. Grave, muy grave, y delirante, completamente delirante, ¿no? Alfredo, me parece que están como en un momento... Además, algo que hablábamos con Eduardo antes, que el kirchnerismo denuncie un golpe cuando se han cansado de cargarse ministros por parte de... Digo, Berni, ¿qué dijo Berni? ¿Que era un borracho el presidente? ¿Había que sacarlo? Bueno, te digo que el título de mi columna es No hay nadie más golpista que Cristina, digamos. Es clarísimo. Y toda su tropa y todos sus talibanes serruchando el gobierno y generando una especie de autogolpe, ¿no? Ahora, fíjate que esto tiene consecuencias. En momentos de crisis, siempre las palabras en política tienen consecuencias y cuando están cargadas de pólvora, mucho más. Pero ya han empezado a generar consecuencias porque ahí en Casilda, en la provincia de Santa Fe, ya han aparecido silobolsas que están reventados y eso habla, es de un nivel de indignidad humana. ¿Por qué romper el trabajo? Demostrar odio hacia el que produce. Y, por supuesto, un hecho absolutamente delictivo. En los últimos años rompieron más de 600 silobolsas, Johnny. ¿Sabías cuántas personas apresaron por cometer ese delito? A ninguno, ni siquiera los percían. Creo que hubo un tuit de Edith Tulio también, que era apócrifo, ¿no? Con unas fotografías de la... No era soja, no era soja. No, era un video, era un video, un dron desde arriba, que era otra cosa, no era soja. Si eran semillas de girasol, que ya estaban vendidas para hacer aceite. Nada que ver. Ahí está, tú y nada que ver. Pero también promueve, ¿no? Incita. Incita, incita. A ver, todo esto empezó con Grabois el otro día, cuando dijo lo de los saqueos, que dijo, ¿cuántos millones hay en los silobolsas? ¿No se les ocurre nada que esa fortuna que está en la tierra de nuestra patria se convierta en reserva del Banco Central? Como diciendo, ¿no se les ocurre, no sé, por decreto apropiarse de las cosas, invadir la propiedad privada? El mismo Grabois que había invadido el terreno de los Echeveres. Digo, que ya tiene experiencia con invadir propiedad privada, ¿no? Sin duda. Ahora, fíjate, vos recién lo mencionabas a Mepo Yalini, que creo que es uno de los que más delirante está respecto de esta situación. Decíamos que el propio Grabois había tirado sobre la mesa la palabra sangre, la palabra saqueo. Mepo Yalini, en un fragmento de su carta, que la leí detenidamente porque representa al núcleo duro y más fanatizado del cristinismo, del chavismo cristinista, dice, por eso muchos habitantes de este país, lo podemos ver, empezamos a temer que puedan volver las desapariciones de personas, los secuestros de niños y demás bestialidades, y todo acompañado del endeudamiento perverso que en realidad no es tal, pero se lo admite como tal. Y encima estos canallas cacarean y ensucian el concepto que muchas veces venimos restaurando de soberanía nacional. No, es delirante, en serio. Hablando de desapariciones y de secuestros de personas. Mepo Yardinelli, su carta en Página 12. Estamos todos locos. Es muy preocupante porque no tiene ningún anclaje con la realidad, ninguna posibilidad de que eso sea tangible, real. Pero bueno, en ese delirio hay más de uno, hay más de uno de los satélites del kirchnerismo, ¿no? Y la asociación con la deuda, ¿no? Porque ese delirio que plantea lo pone en línea con, bueno, vinculado a la deuda que no es tal... Seguro. Y además porque... Inanalizable. La consigna clasista es que la deuda, que la crisis la pagan los ricos, y por eso piensan y el sábado hasta la rural. Ojo, porque el gobierno se tiene que hacer cargo y va a ser responsable el gobierno nacional, Alberto, Aníbal y Cristina, Aníbal digo por la responsabilidad de la seguridad, se van a tener que hacer cargo de cualquier tipo de incidente que se produzca, porque no son los piqueteros trotskistas, son los piqueteros que están en el gobierno. Daniel Menéndez es funcionario del gobierno. Sí, sí, totalmente. Yo decía que el kirchnerismo hable de golpimbo, cuando el día uno del gobierno anterior ellos arrancaron con el club del helicóptero. Mirá, por ejemplo, Pablo Michele dijo o se cae este modelo económico o se cae este gobierno. Espinosa dijo, si explota el conurbano, salta Mauricio Macri. Pablo Viró, dijo, Viró el de Aerolíneas Argentinas, el sindicalista. Sí, claro. Sí, el dueño de Aerolíneas Argentinas. Enfrentemos y volteemos a este gobierno. Fernando Esteche, el de Quebracho. Sí. Es un gobierno que va a caer y que vamos a ayudar a que se caiga. Luis de Lía, a Mauricio Macri lo fusilaría en Plaza de Mayo y de espaldas al pueblo. Sí, tremendo. En serio, el kirchnerismo habla de golpismo. De golpismo. Y además, si lo ponés hoy, en relación a Alberto Fernández, no ha habido expresiones más destituyentes que las de Cristina Fernández. Sin duda. Desde los funcionarios que no funcionan para acá, el agarrar la lapicera, la banda y el bastón no te unjen presidente, el carpetazo con el telefonito en la mano diciendo el mío lo pueden mirar, el de otros no se sabe. Digamos. Perdón, Marina. Eso falta en la Carta de Diputados del Frente de Todos. ¿Quién renunció? ¿Quién renunció en el medio de la ley más importante que tenía este gobierno? Que era el acuerdo con el fondo. Claro. El hijo de la vicepresidenta. Máximo. Punto. Si hay algo más golpita que eso. Sin lugar a dudas y además pudieron zafar, gracias a que hubo una oposición responsable que finalmente le dio los votos que necesitaba. Pero hablando de oposición responsable, quiero introducir al debate este y a esta conversación a una de nuestras invitadas, a Mariana Zubik. Mariana Zubik es diputada nacional. Primero le digo buenas noches. Y segundo, ¿usted qué opina de todo esto? De la marcha de los piqueteros hacia la rural del propio sábado y todas estas cosas que ha hecho de las declaraciones de Alberto Fernández respecto de la soja que no se liquida, diputada. Bueno, la verdad es que deberían ir estas organizaciones sociales con palas, ¿no? A la rural. Porque hay algo que se ve que no están comprendiendo. que ese es el sector que los mantiene en pie. Es el único sector productivo por el cual ingresan divisas a la Argentina. Es el sector que financia a esos casi 20 millones de personas que perciben planes sociales. Entonces, el sector que es el que ayuda a que esas organizaciones sociales hoy manejen el paquete que manejan. El otro día recordaba, ¿no? Una de esas organizaciones sociales que fue allanada y a la cual le encontraron 50 mil dólares. Sí, más de 7 millones de pesos. Claro. Es justamente el campo. Entonces, ¿qué están intentando hacer? Yo creo que políticamente es una medida política electoral, ¿no? Intentar de algún modo el relato, construir el relato a su núcleo duro. y profundizar aún más la grieta en la Argentina y dividirla, pero generar un ambiente de inestabilidad de la paz social. Claro. Acá ya claramente hay un enfrentamiento promovido desde la cúpula del gobierno, nada más ni nada menos que por el propio presidente de la nación, para, de algún modo, empujar a una situación de caos y violencia en la Argentina. Entonces, eso es algo que tenemos que leer con mucha seriedad, con absoluta preocupación, pero con mucha seriedad, y advertir en virtud de esto qué medidas podemos tomar para intentar de algún modo garantizarle la seguridad, porque, a ver, en la rural van infinidad de familias. Claro. Y van a congregarse ese día sábado muchísimas familias. Vieron ustedes la cola, dos cuadras, tres cuadras de cola para intentar ingresar a la rural. Entonces, no es solo el sector, sino también las personas que van a visitar a esta exposición. ¿Y qué rol juega, Cristina? Porque usted recién decía, comparto el argumento que subyace, que es, bueno, estos sectores van en contra de los que producen y pagan los impuestos para poder mantenerlos. Pasó en la reunión de AEA, me acuerdo, donde también hubo una manifestación en el mismo sentido. Pero en el caso de la rural tiene otras connotaciones. Primero, por la violencia que podría generarse en un contexto como el de la muestra del campo. Y además, usted decía, promovido desde el poder. Habló de Alberto Fernández. Y Cristina, ¿qué rol ocupa? Creo que imagina una 125 para Alberto Fernández. Esto es una manera de acelerar los tiempos políticos. Yo creo que de algún modo, como no saben qué hacer en esta instancia, ellos han gestado este Frankenstein, intentaron de algún modo compartir la patria potestad de ese Frankenstein con ese pseudo llamado en off al diálogo con la oposición. Entonces, en esta instancia, al verse que se le han quemado todos los papeles, están intentando promover escenarios de caos y de violencia. Recordemos que este tipo de regímenes políticos, estando en el poder, son los gestores, gerenciadores y promotores de la violencia y como tal, siempre tienen las herramientas, o sea, tienen la policía, tienen los recursos para propagar ese caos. Entonces, hay que mirar muy al detalle este tipo de medidas, de acciones políticas, porque en la Argentina no ha habido, desde que han asumido, ni una sola política de Estado, menos hablar políticas públicas. La única fue la embestida, el ataque al poder judicial. Mi pregunta es ¿para qué les sirve al gobierno un escenario de violencia, de caos? Si es que tal vez no les sirve para victimizarse e irse. Si están buscando una coartada, una excusa para, bueno, se pudrió todo, así no se puede. Esa es la pregunta. Yo imagino que sí, entiendo que ellos saben que la totalidad de las provincias quieren desdoblar, ninguno va a querer ir colgado de un candidato del Frente de Todos. Ella necesita renovar sus fueros, imagino que irá de candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires o por la provincia de Santa Cruz. ¿Sin desdoblamiento en el caso de Buenos Aires? Desdoblando. ¿En Buenos Aires también de su ciudad de la provincia? Sí, y hubo un antecedente respecto a esto, ya hubo un antecedente en la Argentina y fue justamente en el año 2003. El otro día lo recordábamos con Juan Manuel López. Y yo creo que están analizando esto y me imagino que, a ver, nosotros, esto ya no se sostiene, creo que podamos llegar a fin de año en esta catástrofe política y económica que estamos viviendo, que es autoinfligida también, ¿no? convengamos que la realidad es que lo que está sucediendo hoy es algo que viene desde la carta de la vicepresidente cuando pierden las elecciones, luego de eso cuando Máximo Kirchner boicotea el propio presupuesto del presidente, ¿no? que envió a la Cámara de Diputados, yo esto lo adelanté y dije, Máximo Kirchner va a boicotearlo y así fue, armó un actin ahí donde algunos de la oposición se sumaron, lamentablemente, y luego lo que fue el tratamiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional boicoteado por la misma vicepresidente con la renuncia como bien decía Johnny de Máximo Kirchner como jefe de la bancada que desde ese entonces nunca más le escuchamos la voz. Ahora, diputada Zubik, hay una polémica entre el mundo del periodismo, de la política y creo yo dentro de la misma oposición de Juntos por el Cambio y otros sectores opositores respecto de cuál es el rol que debe jugar la oposición en una situación tan delicada y tan dramática donde claramente están destruyendo absolutamente todo, la economía, las instituciones. ¿Qué deberían hacer? José Luis Espert ha pedido juicio político para el presidente. Carlos Rucau dijo que lo mejor sería que renunciaran a plazo fijo y convocaran a elecciones. ¿Qué debe hacer Juntos por el Cambio? ¿Cuál es la propuesta de ustedes como coalición cívica, diputada? Bueno, nosotros presentamos un pedido de juicio político a la vicepresidente ya hace dos años. A la vicepresidenta. Así es. Esto tiene estado parlamentario desde el año 2020. Y bueno, necesitaríamos el número, ¿no? Dos tercios, ¿no? Exactamente. Así es que es un tema de debate que debería darse de puertas adentro. ¿Por qué a la vicepresidenta y no al presidente? A ver, si le pedimos juicio político al presidente, asume automáticamente la vicepresidenta de la nación. Y los argumentos que nosotros tenemos son directamente ellos, la vicepresidente es en sí misma un atentado al orden democrático e institucional de la Argentina por su embestida directa al Poder Judicial desde que asumió como vicepresidente. Las únicas medidas que han tomado han sido contra el Consejo de la Magistratura, contra el Procurador, contra la Corte Suprema, recordemos además contra fiscales y jueces, Bruglia, Bertuzzi, Castelli, y lo que ha sucedido con la persecución directa a fiscales y a jueces y ahora con esta embestida yo creo que ya directamente con el tema del video que subió hace muy poco es una causal más para el pedido de remoción y juicio político a la vicepresidenta de la nación. Es ella y el cristinismo, yo diría lo siguiente, a ver, para nosotros han superado a Isabel Perón, ¿no? Como el peor gobierno de la historia argentina y miren, no, qué loco, porque algunos economistas hablan de Rodrigazo y la verdad es que Cristina no necesita Celestino Rodríguez, estamos frente al cristinazo, ¿no? La realidad es que esta crisis autoinfligida que viene en realidad por una crisis feroz institucional porque la primera persona fue la vicepresidente que ha demolido la institución presidencial y todos los mecanismos que deberían morigerar los golpes y amenazas que ella misma provoca en el Estado y también los destruyó. Entonces, toda amenaza y todo riesgo porque son en sí mismo un riesgo y una amenaza para los intereses de la Nación afectan directamente a la economía, ¿no? Entonces, yo creo que en el manual de ciencia política esto se va a estudiar, tuvimos el Rodrigazo, creo que estamos frente al Cristinazo, como una crisis institucional sin parangón que ha impactado directamente la economía de todos los argentinos y ahora van por la destrucción del sector productivo de Argentina. Tengo que despedir a Johnny, muchísimas gracias. Lo último que te digo, hablan de golpe, mañana marcha el kirchnerismo contra el gobierno. Claro. Solo para recordar, Pablo Moyano, la CTA, marcha al Ministerio de Desarrollo Social. Sí, sí, sí. Pónganse de acuerdo. Y Sergio Palazzo también, Sergio Palazzo, que es uno de los sindicalistas más cercanos a Cristina. No vuelven locos. Marcha contra el gobierno. Exactamente. Chau, querido. Muchísimas gracias.